Junto a la huella nos vinimos hasta Tucumán Rugby al lanzamiento de su nueva camiseta y también al lanzamiento de las propuestas del año 2012. Presta atención a esta nota en la pantalla de la huella. Estamos con el señor Roberto Martínez Zavalía, presidente de aquí del club Tucumán Rugby. ¿Cómo estás? Bienvenido a la huella. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal a ustedes? Bueno, muchas gracias por invitarnos y felicidades por este nuevo lanzamiento. Sí, la verdad que nos sentimos muy acompañados con los sponsors, con las empresas de Tucumán y con las empresas de afuera también que están acompañando este ambicioso proyecto que lanzamos el año pasado ya de cambiar toda la infraestructura de Tucumán Rugby que es un proyecto que va a demorar cuatro años y ya el año pasado algo se hizo y ahora como decía George Sien, acabamos de firmar un contrato con una empresa de Tucumán para hacer una inversión bastante importante que lo va a sorprender a muchos cuando lleguen al club dentro de dos o tres meses cuando vean las obras que se han iniciado. El concepto nuestro de esta comisión directiva es que el 100% de los aportes de los sponsors que ingresan al club va a obra. No ingresa a la cuenta del club sino que la idea es realizar todas las obras posibles con eso y a fin de año rendirles cuenta a los sponsors y este año tenemos casi un 50% más de aportes de sponsors que indudablemente están confiando en nosotros. Yo creo que la camioneta buena tiene un diseño no muy moderno ni muy antiguo si querés pero creo que va con los colores club. Esperemos que todo esto acompañe con buenos resultados también durante el año. Un saludo de la huella, espero que nos sigan todo el año también. Estamos con el señor José Pocha, gerente general de La Gaceta que hoy viene a representar a La Gaceta en el lanzamiento de la nueva camiseta como uno de los sponsors. Así es, muy agradecido con el club por permitirnos estar presentes. La idea de estar presentes en el rugby es, como estamos en otras actividades también, es en un año tan especial para nosotros, es devolverle un poco a la sociedad lo que la sociedad le ha dado al diario con su fidelidad tras tantos años de lectura. Estamos oficiando así como a Tucumán Rugby a 6 clubes más de la primera y el torneo de rugby este año se va a llamar de torneo 100 años La Gaceta. Entre otros clubes elegimos a Tucumán Rugby porque Tucumán Rugby es una institución emblemática en el rugby de Tucumán, como decía recién su presidente Roberto Martínez Zavalía Tucumán Rugby está por cumplir 70 años, ha crecido prácticamente en paralelo a La Gaceta y nos sentimos de alguna manera identificados con instituciones tan prestigiosas como esta. El saludo es a la huella, mucha suerte. Estamos con el señor Manfredo Aguirre en esta ocasión representando a Fredo, ¿cómo estás? Muy bien, es un año muy importante para Fredo porque la decisión fue de vincular la marca con un club tan prestigioso como Tucumán Rugby, no solamente en el rugby sino también vamos a estar con las chicas de hockey la idea era llevar una propuesta integradora para el club así que realmente muy contento, muy agradecido por las puertas que me abren yo soy también socio de Tucumán Rugby y estoy colaborando en el plantel superior de Tucumán Rugby como manager así que realmente este año va a ser una doble alegría porque acompañar a los chicos en cada partido y a su vez que esté la marca presente de Fredo, la verdad que nos llena de orgullo y satisfacción un saludo grande para la huella Estamos con Ignacio que en esta ocasión está representando a la camiseta de Tucumán Rugby ¿Cómo estás Ignacio? Bien, todo bien acá, contento con la presentación, está linda la camiseta Alfredo, Virgio, como siempre, la Gaceta Sí, sí, muy bien los sponsors la verdad ¿Cómo repercutieron tus compañeros? ¿Les gustó? Sí, sí, están contentos con la camiseta la verdad que todo el club está haciendo un trabajo muy grande así que bien, por suerte Estamos con José y Gonzalo, ¿cómo están chicos? ¿Bien? Bien, muy bien por suerte ¿Bien? ¿Representando a la camiseta? Así es, nuevamente ¿Les gusta el diseño? Sí, la verdad está muy linda y muy cómodo a comparación de otro año, muy bueno Sí, tiene estos cositos para que quede pegada la pelota Está linda la camiseta Ensalada a la huella